Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así es, preparándonos para la Navidad Y Navidad ha llegado, y ha llegado Bien raro, maestra, porque me dejaste como una luz acá en la frente Debe ser la luz que traigo dentro, que es Dios Guau, vengo brillante el día de hoy, pero muy brillante Yo creo que ha de ser una de esas bombitas que está en el arbolito de Navidad Ay, 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 y bueno, pues, quién sabe, acá andan arreglando A ver, a cómo me quitan la luz Ay, todo para la gloria de Dios Gracias, gracias Señor, Señor, por este día Un día más de vida Un día más, un día menos para estar en su presencia Gracias a todos ustedes también que se hacen presente en este día Y bueno, no quisimos cortar la canción de Navidad Por eso estamos a esta hora, ¿verdad? Porque no quisimos Cómo le vamos a quitar esta alegría A los hijos de Dios De prepararse para la Navidad Pedimos también por todos nuestros hermanos Que probablemente un poquito mejor Pero mira, 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 ¿dónde está? Ahí está, mira Ahora tengo como una cruz Ay, Dios mío, Santísimo Me van a creer que no soy yo, hija Y bueno, pues, estamos en esta alegría de los hijos de Dios Un poquito nada más falta No sé dónde será En esta alegría de los hijos de Dios Para decir que Dios es amor y nos ama Dios es amor Ella es nuestro padre Dios es amor Y vive en nuestros corazones Y así en esta mesa En esta casa Yo sé que hay muchas casitas así Arregladitas Con su pinito Su nacimiento Sus botitas Ah, no, las botitas no Sí, pero es el niño Dios Es el niño Dios No es otro Es el niño Dios A mí me enseñaron que era el niño Dios Que me traía los regalos No me enseñaron que era otro personaje No, ese es el de Estados Unidos Pero a mí me enseñaron que el niño Dios Ha nacido en Belén Bueno, pues, así Gracias a la alegría de vivir Y la lluvia Ya se está haciendo un frío de aquello Ya empezó la lluvia Bueno, ayer empezó Ah, no, la semana pasada Dicen que viene la otra semana Y hoy está así como que Llueve, se va, llueve y se va Pero digo, al mismo tiempo Qué bien Porque todas estas personas Que viven en barrancos Que nosotros también Aquí vivimos en un barranco Pero hay otros que viven más Todavía más en barrancos Más peligrosos O que sí Porque está acá La pila de tierra Y bueno, todo lo demás Que ustedes ya saben Esas tragedias Pedimos a Dios Que sean mucho menos De lo que han sido Pero es que tenemos que estar Alertas Y tenemos que estar Y Ser precavidos Ser precavidos Ay, ¿quién habla de ser precavidos? Se mete por todos lados El agua aquí Le dijo A maestra Y dirán Ay, qué mal echaste esta casa Por todos lados Se mete el agua No hay lugar donde no diga Ay, aquí no se mete Ay, todo se mete Pero es que no está acabada La situación Pues todavía no acabamos Ya tenemos 25 años Y no acabamos Imagínense Cómo estará la situación Otros 25 años Con los 50 años Cuando yo ya no esté Entonces van a acabar La casa Pero es que O hacemos radio O construimos Y ya dije Eso le pasa Por andar haciendo Cosas tan grandotas Hay que hacer cosas Chiquitas Chiquitas y bonitas Miren mi mami Ay Por andar haciendo Cosas tan grandotas Enormes Le dije ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Pero bueno En fin Cada cabeza Es un mundo Así En esta alegría De los hijos de Dios Quiero compartir Esto que se llama El milagro de la Virgen Que me devolvió La esperanza Un testimonio Bellísimo De nuestra madre Pueden encontrarlo En Aleitia Y Está escrito Por Claudio Castro Ocurrió hace ya Algunos años Desde ese día Cuelgo en mi cuello Con profunda devoción Una medallita De la Virgen Conocida como La medalla Milagrosa Hoy que celebramos O sea fue ayer Su día No podía dejar De compartir Este bello Testimonio De amor De nuestra madre Por sus hijos Existen cientos De testimonios De personas A las que Por intercesión De la Virgen María Dios les ha concedido Milagros Extraordinarios Y patentes Sé De algunos Ocurridos En mi país Y son Sorprendentes El mío No deja De ser Maravilloso Necesitaba Compartirlo Contigo Su promesa A Santa Catalina Laburé No ha dejado De cumplirse Haz que se acuñe Una medalla Según este modelo Todos Cuantos la lleven Pues Recibirán Grandes Gracias Las gracias Serán más abundantes Para los que La lleven Con Confianza Ese día Temprano Me citaron A la oficina De la empresa Donde estaba Trabajando Me comunicaron Lo difícil De la situación Y que a partir De ese día Prescindirían De mis servicios Me acababa De quedar Cesante Sin trabajo Con tres hijos Una Una casa hipotecada Gastos escolares Para mí Era una tragedia Haciendo yo Me senté Unos minutos A recapacitar En lo que había Ocurrido Y me dije Iré a la virgen Eso dije yo Cerca de mi trabajo Había una hermosa Capilla A la que solía Ir los Mediodías Después del almuerzo A rezar A acompañar a Jesús En el sagrario Saliendo del trabajo Eso hice yo Saliendo del trabajo Después de despedirme De todos Y agradecer Los dueños De la oportunidad Que me habían Brindado Me dirigí Hacia aquella Capilla Silenciosa Que invitaba A la oración En el camino Me fue inundando Una paz Sobrenatural Una serenidad Que no conocía Entré a la capilla Saludando a la virgen Ave María Me arrodillé Frente a su bellísima Imagen Y le dije ¿Ya ves lo que me ha ocurrido? Confiaré que tú Como madre Me sabrás cuidar Ayúdame a conseguir Otro trabajo Necesito mantener A mi familia Le sonreí Seguro que estaba En las mejores manos Y entonces Le puse una condición Una petición Inusual Pero no lo hagas Demasiado pronto Deseo tomar Un mes de vacaciones Para compartir Con mi esposa Mi vida Y los niños ¡Ajá! ¿Qué tal es? Dices Hay que saber pedir Salí de aquella capilla Confortado Por nuestra madre Llegué a la casa Y le conté A mi esposa Le di instrucciones Que preparara maletas Que nos íbamos De vacaciones Alguien me dijo Que fui imprudente Pero yo estaba seguro De que todo Iba a salir Iba a salir bien Pasó el mes Y me llamaron Para una entrevista Conseguí un empleo Aquella semana Mi esposa Vida Me llama aparte Y me dice ¿Sabes qué día Fue tu entrevista De trabajo? ¿Un jueves? No Replicó ella Fue un 27 de noviembre Día de la medalla Milagrosa Y la virgen A la que le pediste El favor Estaba Bajo la vocación De la medalla Milagrosa Fíjese Pasó el mes Dice Y me llamaron A una entrevista Fíjese Santo cielo Exclamé No me había Percatado de ello Esa misma tarde Fui a la capilla Que estaba cerca De donde trabajé Vida Tenía razón Era la virgen De la medalla Milagrosa Me puse de rodillas Oré fervorosamente Y le agradecía Ese enorme Favor A mi familia Y a mí La virgen Es madre Es madre de la humanidad Y nunca nos abandona Acude confiado A ella Que sabrá Hacerte Grandes favores De la mano De su hijo Jesús Bienaventurada Eres Entre todas Las mujeres Wow Díganme ustedes Si eso no es Bellísimo Dicen También Quien Visita Llega a sentir El aroma De las flores En la Capilla Y allá También De San Topío De Pietra China Bueno pues Díganme Si no Pues La medalla Milagrosa Pues Esa medalla Milagrosa También Debemos tenerla En las puertas De nuestra casa Pegadita Adentro Por dentro Si quiere por fuera También Pero por dentro Tenga la Pegadita La medalla Milagrosa Cómprese Un par De medallitas Y ponga Una En la puerta De adentro Ahí ponga Una Ponga una En todas las puertas Y en las ventanas Ahí ponga Una medallita Milagrosa Que Dios Y María Santísima Nos protejan Y nos Libren De todo Mal De todo Aquello Que no Está En Que no Está bien Con nosotros Bueno pues Así Hermosos Y preciosos Fíjense Hoy es un Viernes Feliz Viernes Último Día Del Mes Demos Gracias Al Señor Por este Mes Que ha Pasado Ya casi Le vamos A dar Gracias Por este Año Por este Mes Que ha Pasado Todos Los Que han Pasado Pero ahora Que finalizamos Este Mes Agradecemos A nuestro Padre Celestial La Maravillosa Bendición Que tenemos Para unos Yo sé Que ha sido Alguna Renuncia Algún Desapego Por ejemplo Para Leti Vizcaíno A quien Le pedimos Adiós Por ella Por Ese consuelo Que necesita Después de la Pérdida De su Esposo Pero Así Como A mí Se me Hizo Tan De repente Eso Pero Bueno Cuando el Día Llega ¿Verdad? Entonces Y así Pues ella Puede Decir No Este Mes No Si Es un Mes De Agradecimiento Un Mes De paz De Alegría En Aquellos Que confiamos En El Señor Y Si Para unos Ha sido Más Atrabancado Para andar Para arriba Para abajo Ver De donde Saco Un Cinco Ver Como Pago Ver Como Entiendo Conozco Bien Esa Situación Créanme Que lo Conozco Muy Bien Y Pues No Queda Más Y Ponerte De rodillas Como Hizo Este Hombre Pedirle A la Madre Santísima Y Confiar Confiar Si Ya Sé Que A veces Nosotros Creemos Que Vamos A Solucionar Las Cosas No Las Cosas La Soluciona El Señor Y Lo Solucionamos Con Oración Pidiéndole Al Señor De verdad Y de corazón Y confiando En Él Y en nuestra Madre Santísima Dios Nuestro Padre Que ve todo Ve nuestras Miserias Pero Pero También ve Nuestras Necesidades Él Se Encarga De Todo Él Se Encarga Pero También Hay que Decirle Hay que Recordarle Hay que Pedirle Papito Lindo Mira Mira Tu Hija Estar Estar Necesitando Esto Esto Y Esto Y Esto Y Tú Lo Sabes Yo Lo Sé Que Tú Lo Sabes Pero Ahora Apelo A Tu Infinita Misericordia Apelo A Tu Majestad Que Vengas Y Nos Llenes De Alegría Bueno Ese Es El Ese No Es Mío Eso Es De Maestra Irán Su Alarma Que Dejo Prendida A ver Si viene Y la Apaga Si me Está Escuchando Por Ahí Su Alarma Que Dejo Por Ahí Quien Sabe Para Que Alarma Pero Bueno Ahí Está Su Alarma A ver Esmeraldita Si Estás Por Ahí Dile Maestra Irán Que Venga Apagar Su Alarma Gracias Viernes Gracias Padre Celestial Por El Día Que Amanece Por El Viernes Que Comienza Por La Vida Que Nos Concedes Y Por Todo Lo Bueno Que Preparaste Para Nosotros El Día De Hoy Fíjense Por El Viernes Que Comienza Por La Vida Que Nos Concedes Por Todo Lo Bueno Que Preparaste Para Nosotros En El Día De Hoy Gracias Padre Gracias Padre Bueno Gracias Por Todo Lo Que Nos Das Vamos Preparándonos También Ya Viene Adviento Primer Domingo De Adviento Vamos Preparándonos Con Muchísimo Amor Y Muchísimo Cariño Así Que Vamos Maestrita Tu Alarma Maestrita Y Gracias Señor Gracias Por Todo Lo Que Nos Das Faltar A mis Un Domingo Es Pecado Mortal Si Cuando Falta No Me Refiero A los Enfermos Que No Pueden Salir Me Refiero A las Personas Que Por Decidia Deciden No Ir A misa Es Eso Si Es Pecado Bueno Vamos A Continuar Dándole La Gloria A Dios Nuestro Señor Agradeciendo Todo Lo Que Él Nos Ha Dado Aún La Lluvia La Lluvia La Necesitamos Yo Sé Que Es Es Molesto A veces Para Movernos Y Hacer Nuestras Actividades Pero Es Muy Importante Es Vital También La Lluvia Claro Que A veces Se Pasa Un Poquito ¿Verdad? Pero Aquí Estamos Dada La Gloria A Dios Nuestro Señor Y Sacando Y Sacando Agua Para La Gloria De Dios Hoy Ahora Nos Ha Hido Mejor Que Otras Vezes De Verdad Independientemente De Saludo Con Mucho Gusto Pues A María Hernández Que Dios Le Bendiga Noticia Aquí Noticia Católica Del Día Exorcista Denuncia Fuertes Posiciones Diabólicas Directamente Asociadas A La Idolatría De La Pachamama En El Vaticano Que Yo Sepa Si Tenemos Un Caso Nuestra Querida Maritza Que Sinceramente Ella Pues Ahí Pertenece A estas Cosas Y Todo Y Si Hay Algo Detrás De Eso El Señor Le Conceda Al Santo Padre Su Espíritu Santo Para Que Vea Más Allá Más Allá De Una Simple Tradición Tenemos A Leticia García Marroquín En Canadá Gracias Leticia Nos Dicen Que Registro Reposición Lanza Fragmentos Incandescentes Si Todo El Tiempo Está Así El Volcán Salvador Cepeda Maestra Sonaba Tu Alarma Salvador Cepeda Hagan Conciencia Nos Dice Damos Gracias A Dios Por Todo Lo Que Nos Brinda No Solamente Hoy Sino Todos Los Días De Nuestra Vida Y Esto Era Por El Día De Acción De Gracias Así Es Rosa Elena Palacios También Agradecemos A Rosa Elena Palacio Nos manda Por ahí En Facebook Yo ahorita No lo puedo Abrir Luis Alberto Papa Pío Segundo Documento Oficial Prohíbe Devoción A la Divina Misericordia ¿Qué? Papa Pío Pío 12 Documento Oficial Prohíbe Devoción Miren Tampoco No anden Busquibus Que cosas Raras Y Extrañas Ustedes Betty González De Sedén Que Dios Me Le Bendiga Tenemos Por acá También A Miguel Mercado A Judith Flores Tenemos También Por acá Déjeme Ver Por acá Teníamos A Dolores Pérez A El Vicem J.M. A Varinia Villaseñor Varinia Ni Siquier Te Has Reportado Chamaca ¿Cómo Está De Salud Cómo Le Va No Si Ahora Quién Sabe Dónde Anda Anda Donde Dice Maestra Donde La Chancla Le Apunta Así Para Ahí Anda Ajá Y Sí Ajá Que Le Diera Cita Y Todo Ya Van Con Cuatro Que Me Cancela Hoy Se Inicia La Consagración Gracias Buen día Mareli Ay Qué Buena Hora De Decirme Qué Buena Hora Decirme Mañana Entonces Empezamos El Día Dos Y Va a Ser El Otro Pero No Lo Tenemos Ahí Sí Uno Grandote Aquí Está Mira 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 Aquí Está Ah Esa Era Tu Alarma Que Sonaba Y Sonaba Y Sonaba Y Yo Decía ¿Por qué Está Sonando Tanto La Alarma De La Maestra Ay 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 ¿Dónde Estás Arely Marroquín Bueno Déjeme Ver Tenemos El Día Uno Vamos A Correrle Entonces Vamos A Correrle Ay Gracias A Dios Que Madre Maggie Estaba Ahí Atenta Porque Si No Se Me Pasa Miren Les Debo El Día De Verdad Porque Si No No Voy A Acabar A Las Cinco Y Media Como Ayer Entonces No Se Olviden Seguir A Madre Maggie Hoy En La No Y Creo Que A Media Mañana También La Hacen Verdad No Me Acuerdo Pero En La Noche Yo Voy A Leer Las Oraciones Y Después A Ver Si Es Que Está Está Grandecita Está Grandecita Bueno Oración 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 Consagración Mariana Al Inmaculado Corazón De María Déjeme Ver Por Acá Esta Es Lo De Este Muchacho ¿Cómo Se Lama Agustín Agustín Del Divino Corazón Y Él Es De Colombia Colombia Dicen Que Donde Abunda El Pecado Sobre Abunda La Gracia Porque Colombia También Está Muy Amado Por María Santísima Todo El Mundo Pues Pero En Colombia Yo Sé Que Hay Mucha Fe Y Devoción También Y También Pecado Y Hace Y Sobre Todo Con El Satanismo Y La Droga Eso Va De Cuenta Que Va Junto Junto Con Pegado Dice Parraíto Junto Con Pegado Entonces Vamos A ver Requisitos Para La Preparación 33 Días Antes De La Festividad Iniciar La Preparación Puede Hacerse En Grupo O Individual Yo Lo Hago En Grupo Con Ustedes Es Preciso Estar En Gracias De Dios Para Recibir Las Bendiciones Eucaristía Diaria En Lo Posible La Prepar Vivir Dentro De La Santa Doctrina O sea No Anden Tampoco Para Acá Yéndose Hoy Me Voy Con Los Testigos De Jehová Hoy Me Con Los Momones Hoy Me Voy Con No Que Ser Fiel A Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Ahí Estamos Dándole Duro La Virgen María Pide En Forma Voluntaria Que Los Que Recen La Coronilla De Protección Si Quieren La Hagan De Rodillas Y Con Brazos En Cruz Si Quieren Y Eso Se Puede Hacer Si Lo Rezan Si Pero Si Es Cantado Nunca Acabamos No Van Aguantar Consagración El Día De La Festividad Muy Diario Son El Santo Rosario Meditado Y Con Las Letanías Y Eso Cada Uno Lo Hace Porque Yo Aquí Ya No Me Alcance El Tiempo No Y Porque Vienen Rezando Pues De Toda Y Van Seguir Rezando A las Nueve Van Rezar A las Siete Otra Vez Y Con El Padre Rayito Pues Tienen Tres Horas Que Vienen Ahí También Rezando Verdad Y Pues Sería Muy Pegadito Entrar Con Otros No Sería Malo Déjamelo Medito Le Pregunto A la Virgen Santísima La Coronía Protección Letanías Al Inmaculado Corazón Consagración Para El Día De La Festividad El Santo Rosario Con Letanías Tiene Que Ser Muy Bien Calculatoria Para Rezar Entre Cada Rosario O Jesús Mío Perdona Nuestros Pecados De Lo Saben La Meditación Y De Día Y La Virtud Respectivo Si Lo Que Pasa Es Que Por Eso No Me Va Alcanzar El Tiempo Porque Es La Coronilla Es También La Virtud Y La Virtud O sea Hasta Larga La Meditación Y Hasta Larga La Virtud Así Es Que Se La Dejamos A Madre Maggie Más Al Final Hacemos Ahora Así Que Nuestra Oración Final A Nuestra Madre Santísima Santísima Virgen María Déjeme A ver Beto Tiene que Ponernos Acá También Una Ya Ya Imágenes Nos Tienen que Poner De Navidad De Adviento Con La Santísima De Navidad Con La Santísima Ay De Betito Le voy A mandar A Decir Al Ratito Ay No Yo Quería Cambiar A La Santísima Virgen María ¿Dónde Está Dónde La Dejaron No Ah Eso Está Allá Verdad Es Acá A ver No No Que Palancar Ni Que Nada Ahorita Ya Nada Aquí Está Corazones Unidos Dice No Vean No Está Ok Vamos A Fondo De Navidad Ah Es Que Estamos En Fondo De Navidad Regresamos Al Fondo de Navidad Ustedes Imagínense A Nuestra Madre Ahí Imagínense Ahí Nuestra Madre Pero Le Vamos A Poner Al Santísimo Sacramento Del Altar Y Decimos Santísima Virgen María Maestra De Los Apóstoles De Los Últimos Tiempos Prepárame Con tus Lecciones De Amor Al Segundo Advenimiento De Tu Hijo Jesús Aviva Mis Sentidos Para Que Guarden Mi Corazón Tus Enseñanzas Enseñanzas Que Son Doctrina Segura Que Me Adentran Al Cielo Despierta En Mí En Mí El Celo Insaciable Por La Salvación De Mi Alma Desapego Al Mundo Y Anhelos De Santidad Instruyeme En La Ciencia De La Cruz Para Que Acepte Con Beneplácito El Sufrimiento Y Me Haga Heredero De Uno De Los Aposentos De Tu Inmaculado Corazón Arropa Todo Mi Ser Con Tu Rayo De Luz Para Que Seas Mi Maestra Y Tu Discípula Discípula Que Imitará Tus Adorables Virtudes Para Ser Bien Vista Ante Los Ojos De Tu Hijo Fortaléceme En Este Tiempo De La Tribulación Cercena Mi Corazón Con Tu Espada Doble Filo Y Llérelo De Amor Para Que Tu Presencia Siempre Me Acompañe Hasta El Día Del Retorno De Nuestro Señor Jesucristo Madre Celestial Maestra De Los Apóstoles De Los Últimos Tiempos Preserva Nuestra Iglesia Frente Consérvanos Fieles A La Tradición De La Iglesia E Instruyenos Con Tu Sabiduría Divina Para Que La Luz Del Espíritu Acreciente Nuestra Fe Nos Muestre El Camino De Salvación Y Lleve Nuestro Corazón A La Santidad Madre Celestial Maestra De Los Apóstoles De Los Últimos Tiempos Guarda El Resto Santo En Tu Inmaculado Corazón Hasta El Día Amén Ave María Purísima Sin Pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin Pecado Original Concebida Y Decimos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Que Pasen Una Muy Muy Un Feliz Navidad Diba Si También Pero Un Muy Hermoso Día Sé Que Está Lluvioso Si Hay Necesidad Salgan Pero Si No Quédense En Casita Aprovechen Hoy Los Niños Supuestamente Porque Va A Seguir Lloviendo No Va A Haber Clases Entonces Un Chocolatito Allí Con Virotito Chocolatito Caliente Ya Sé Que No Es Nada Nutritivo Pero Pueden O Tómense Un Tecito De Canela Mire Le Va A Ser Muy Bien A Los Que No Les Hace Daño El Café Pues Un Cafecito Caliente Con Canela A mí Me Gusta Con Canela Así Riquísimo Y Va A Estar Sabrosísimo Sabrosísimo Ay Mira Estamos Haciéndole Así Con La Santísima Bueno Pues Hoy Se Inicia La Consagración Sí Hoy Se Inicia Muchísimas Gracias Por Todo Déjeme Ver Tenemos Día 29 Al Raquel Raquel Ávila No Todavía No La He Visto Ni Sé Si Va A Venir A La Pere Pero Venga O No Le Saludamos Y Le Bendecimos En El Nombre De Jesús Y Fray Sergio También Señor Hazlo Humildito Sencillito Por Favor Porque Ay Eso Se Necesita Mucho Mucho Créanme Porque Ya Los Seminaristas Ya De Filosofía Teología Se Les Sube Y Quien Nos Baja O Sea Bueno Pues Todas Las Virtudes Para Fray Sergio Todas Y Luis Y También La Salud De Su Mamita Que Me Parece Que Anda Malita Luis Oros También Muchísimas Muchísimas Felicidades Que El Señor Me Lo Bendiga Que Pasen Feliz Día Y Rapidito Rapidol Vamos A Poner Con Los Trinos De Las Aves Pajaritos Ahorita Los Pajaritos No Quieren Cantar Están Bien Escondidos De Verdad Ya Los De Mi Arbolito Antes De Que Lloviera Estaban Y Ahorita Más Escondidos Que Están Nada No Lleguen Pajaritos Pero Estos Si Cantan Porque Si no No Se Les Paga Buen Día Para Todos Felicidades Con Los Trinos De Las Aves Y Repiques De Campanas Antes De Que Nazca El Sol Ya Estamos En Tu Ventana Cantando Tus Mañanitas Escúchalas En Tu Cama Pero Ya Levántate Mi Amor A Mirar El Cielo En Esta Madrugada Que Lleno De Luz Y De Colores Lucen Para Ti Una Bella Alborada Música Y Y Hacia Tu Santo Cumpleaños Una Fecha Memorable Recibe Estas Mañanitas En El Nombre De Dios Padre Te Las Brindamos Contentos Y Esperamos Que Te Agra Ven Pero Ya Levántate Mi Amor A Mirar El Cielo En Esta Madrugada Que Lleno De Luz Y De Color Lucen Para Ti Una Bella Alborada Ya Se Ha Llegado El Día Ya Se Ha Llegado El Momento De Salir Del Desierto De Sentirnos Contentos Corazones Unidos De Jesús Y María Les Consagro Mi Vida Lo Hago Con Alegría Corazones Unidos De Jesús Y María Les Consagro Mi Día Y Todo Lo Que Soy Corazones Unidos Corazones Unidos Corazones Unidos En El Amor Divino Corazones Ardientes Corazones Ardientes Corazones Ardientes Amando En El Presente